Aún hay mucho que aprender de los conocimientos tradicionales y la medicina no es la excepción. Sabemos que en muchas universidades del mundo, en las escuelas de medicina, los alumnos llevan cursos de medicina alternativa. Cada vez hay más médicos, no solamente jóvenes, sino también médicos que ya tienen sus años, especialistas en diferentes áreas, que quieren aprender, que quieren saber más de esto. Si una madre da dilatancia materna con raya, con cólera, esa leche va a cambiar de sabor. No va a tener ahí más características que una leche que se le da con el amor, con la ternura. La medicina complementaria. Tiempo después, con la conducción de Lucía de Altaos y Juan Luis Orrego. Este lunes a las 11 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver.